Red Física de Datos Introducción Este video presenta un panorama general del componente formativo donde se aprenderá sobre el proceso de desarrollo en el que han incurrido las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, que han demostrado mayores incrementos a medida que la misma tecnología genera inventos, y estos a su vez se aplican al desarrollo de los mismos. Un ejemplo de esto es el invento del transistor, el cual ha evolucionado tanto que actualmente realiza millones de operaciones con el mismo costo de uno que antes ejecutaba una sola intervención. En la medida en que los costos de producción de los dispositivos electrónicos disminuyeron, aumentó la demanda de estos, y como complemento, aumentó el desarrollo de software. Adicionalmente, se estableció un mejoramiento en los sistemas de comunicación, lo que condujo al concepto de plataformas tecnológicas dentro de las infraestructuras incipientes que se tenía en las organizaciones. Al inicio, esa infraestructura estaba compuesta solo por un mainframe, computador principal, y sus terminales, que suplían las necesidades existentes de la época. Hoy en día, esa plataforma ha evolucionado de tal manera que está conformada por computadores, software, redes, internet, correo electrónico, servidores en la nube, dispositivos móviles, entre otros. Como consecuencia de este desarrollo, las organizaciones han implementado estas tecnologías para lograr satisfacer los requerimientos que se generan como producto del crecimiento normal de las empresas. Otro factor que ha marcado el desarrollo y la aplicabilidad de las tecnologías es el cambio de pensamiento producido por la pandemia, donde las tecnologías mostraron su importancia en el momento de mantener al mundo conectado y funcionando, en operaciones donde no se necesitaba tener una presencia física. Con este cambio de paradigma tecnológico y la naciente exigencia de crecimiento de la infraestructura tecnológica, cada día se hace más importante contar con profesionales capaces de liderar estos procesos de cambios tecnológicos dentro de las organizaciones. Los procesos de planeación de recursos en las empresas deben aumentar permanentemente y mantener el funcionamiento de las actividades que involucren requerimientos de tecnologías. Por ejemplo, mantener los sistemas de gestión administrativos, los sistemas de gestión de producción, los sistemas de gestión comercial, los sistemas de innovación, entre otros. Un objetivo fundamental es el de realizar el proceso de prospectiva tecnológica, que consiste en actualizar la plataforma existente, adquiriendo los nuevos componentes y desarrollos tecnológicos que, al mismo tiempo, cumplan con los objetivos estratégicos derivados del plan de sistemas de información y tecnologías y del plan estratégico empresarial. En la actualidad, desde la empresa más pequeña hasta la más grande, usan plataformas tecnológicas y las mantienen en funcionamiento para cumplir con los requerimientos internos. Entonces se hace más latente la necesidad de contar con personal capacitado para poder realizar el proceso de gestión de mantenimiento de las mismas. Con lo anterior y la gran demanda de servicios de gestión de tecnología, se hace más importante la gestión del profesional en el manejo de plan de recursos y actividades para el mantenimiento, temáticas que se abordarán en el presente componente formativo. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!